La Comisión Parlamentaria de Economía, Comercio, Hacienda y Presupuestos reanuda en la Cámara de los Diputados el análisis del proyecto de ley tributaria. El presidente de la institución, Gaudencio Mabamesú, modera las deliberaciones. Prosiguen las investigaciones del caso Dijena, exsecretario general del Ministerio de Seguridad. La Gendarmería Nacional ha informado de una nueva víctima de los presuntos abusos de Santiago Duasama. La Gendarmería Nacional ha informado de una nueva víctima de los presuntos abusos de Santiago Duasama. En unos minutos traemos los detalles. La ASO perdió recientemente a un activo militante. Se trata de David Buesule Bocara, quien falleció por un paro cardíaco. Este fin de semana los miembros de esta asociación asistieron a su entero. Nosotros queremos dar un pésame enorme a la familia por esta muerte sensible que ha conocido nuestro hermano asociado David Buesule. La verdad es que nos quedamos cortos. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana y sean bienvenidos a este informativo. Consuelo, buenas noches. Buenas noches, Marisol. En breve desarrollamos las noticias que acabamos de avanzar, además de otras correspondientes a la jornada de hoy. Así es. En deportes, como ya se sabe, Costar en Marfil es el campeón de Lacan 2023. Cachina, buenas noches. Muy buenas noches, Marisol. Efectivamente, los elefantes han hecho historia tras un inicio cojo en la competición y conquistan su tercera Copa Africana, remontando a Nigeria en la final. Por otro lado, Emilio Nzue se lleva el galardón de máximo goleador de Lacan. Nzue viajó a Costa de Marfil para recibir la bota de oro que le corona como máximo anotador de esta edición de la Copa de África. Marisol, Consuelo, los detalles se los traemos en la sección deportiva. Gracias, Cachina, por este avance. De esta manera comenzamos con el telediario de este lunes. Primero al Parlamento Nacional, donde el Pleno del Senado ha adoptado este lunes el programa con el que van a trabajar durante el primer periodo ordinario de la República. En las tres sesiones correspondiente al presente ejercicio 2024, el vicepresidente primero de esta Cámara Alta, Ángel Serafín Seriche Dugan Malabo, ha moderado el encuentro. En el hemiciclo habitual de la Cámara Alta en Mata, concretamente en el Palacio de Congresos y Conferencias Internacionales de Engoló, el Pleno del Senado, bajo la moderación de Ángel Serafín Seriche Dugan Malabo, vicepresidente primero del Senado, los senadores se han reunido para informarse y adoptar ideas de trabajo en el programa que se adjunta al ejercicio de este primer periodo ordinario de sesiones correspondiente a este año en curso 2024. Después de varias observaciones, primero se ha aprobado el proyecto del orden del día, para luego proceder a la lectura de los temas que estima el pertinente incluir en estas tareas. Es en este sentido que se ha propuesto adoptar un programa contando con el proyecto de ley por la que se regula el Código de Circulación Vial en la República de Guinea Ecuatorial y el proyecto de ley sobre el Código Ético y de Conducta de Personalidades que ostentan cargos políticos en el país. En total, figuran 18 capítulos que recogen de igual manera la propuesta de ratificación de acuerdos suscritos con países amigos y organizaciones internacionales. También se piensa contar con otros proyectos de leyes y acuerdos de cooperación que enviará el Gobierno a lo largo de estas sesiones parlamentarias. En esta programación también se ha incluido la proposición de ley por la que se revisa el Estatuto de los Dignatarios y Personalidades del Estado después de sus funciones y después de estos intensos debates se ha aprobado por unanimidad estos puntos y cerrando así esta jornada de trabajo. Y en la Cámara de los Diputados, la Comisión Parlamentaria de Economía, Hacienda y Presupuestos ha reanudado este lunes, como acabamos de avanzar, el análisis del proyecto de ley tributaria. El presidente de la institución, Gaudencio Moabamesú, ha moderado las deliberaciones. La sesión ha comenzado con el análisis y la adopción de los artículos que regulan los principios fundamentales y la interpretación de las normas generales tributarias. Los tributos, cualesquiera que sean su naturaleza y carácter, se regirán por este proyecto de ley. En cuanto a esta u otra disposición de igual o superior rango, no preceptúe lo contrario. En este mismo punto se regularán por los decretos, órdenes adoptadas, por las comisiones delegadas del Gobierno para asuntos económicos y por las órdenes del Ministerio de Haciendas y Presupuestos. Según apostillaba el viceministro de Haciendas y Presupuestos, Pedro Aveso Biangayán, que en esta materia tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos de derecho común, y se entenderá por carácter supletorio las disposiciones comunes de derecho administrativo de aplicación subsidiaria a las normas específicas en materia tributaria. Por otra parte, y conforme a las disposiciones del ACMAG, no podrá conceder ninguna exención tributaria al margen de las previstas en este proyecto de ley, y demás leyes de carácter tributario, y todo acto reglamentario que conceda un régimen tributario especial deberá ser firmado en el orden nacional por el Ministro de Haciendas y Presupuestos. La segunda propuesta de ley que trae el Ministerio de Hacienda es la creación de cuerpos especiales. Es simplemente para ir evitando esos comportamientos humanos. Entonces, si según este proyecto de ley, las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios y principios generales del derecho. Si no se definen por el ordenamiento jurídico tributario, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico y técnico, según proceda, y en caso de duda, las normas tributarias se interpretarán en el sentido que resulte más favorable para el sujeto pasivo u obligado tributario. En este mismo punto, el Ministro de Haciendas y Presupuestos también podrá interpretar las disposiciones recogidas en este proyecto de ley, mediante órdenes ministeriales, instrucciones o circulares. Otros artículos adoptados en la jornada de este lunes regulan la estructura orgánica y las competencias de la Administración Tributaria, la inscripción de baja de los obligados tributarios en el registro fiscal, la identificación del domicilio fiscal de los obligados tributarios, la capacidad de obrar en el orden tributario, la comunicación de la Administración Tributaria con los obligados tributarios y las obligaciones contables de facturación y de declaración. En esta misma línea han sido adoptados los artículos relativos a la declaración anual de las sumas pagadas a los socios o acciones y a terceros, las de operaciones de ventas y compras, las de rentas anuales, la declaración anual de las operaciones vinculadas, la de informativa anual de los sueldos y salarios, así como la declaración informativa por cesión, cese o baja y fallecimiento. Mientras tanto, que han quedado pendientes de adopción los artículos relativos a la regulación por ley del hecho impunible del obligado tributario o sujeto pasivo y las competencias que tendrán las corporaciones locales y demás entes de derecho público en esa materia. Entonces y durante las deliberaciones, los honorables diputados han coincidido en recomendar al Gobierno a realizar campañas de sensibilización a los contribuyentes a través de los inspectores de tributos y a los medios de comunicación, con el fin de que se pueda fomentar la cultura del pago de los impuestos en nuestra sociedad. Y como no ha podido ser de otra manera los representantes del pueblo, también han recomendado al Ejecutivo de Obiang Yaman Baza a facilitar los trámites para la identificación fiscal de los contribuyentes para que tanto los mayoristas como los minoristas puedan asumir sus obligaciones tributarias. Y en este mismo punto, todas las dudas planteadas han sido aclaradas por la delegación del Gobierno, que en la jornada de este lunes estaba encabezada por el viceministro de Haciendas y Presupuestos, Pedro Aveso Biangayán. Vamos con otros temas porque también hemos destacado al comenzar que la Gendarmería de Malabu ha revelado nuevos datos del caso del secretario general del Ministerio de Seguridad, acusado por los presuntos delitos de violación, agresión, intimidación, secuestro y entre otros. La Gendarmería de Malabu, en este caso, en este caso, le mando a la Gendarmería de Malabu ha revelado un mes. La Gendarmería de Malabu ha revelado el 16 de enero de 2023. La Gendarmería de Malabu ha revelado la Gendarmería de Malabu, que es el primer año que ha representado a la Gendarmería de Malabu. I am a taxi, so comunes me dicen. La casa en la calle sentía y sentía que saliera de todo. Sentía que me hiciera el padre. Me presentaba, me mandaba que el servidor de la semana. Donde ella estaba la nueva trabajadora, que el don de la señora cocina para venderlo. Ella me parecía el padre de mi mujer, La segunda día, el segundo día, el segundo día, el segundo día. Ahora que estoy agradecida, he dejado que mi vida. Cuando ellos casi llegan a mi embarazo, nacen en mi embarazo. A mi embarazo, me ha respondido a mi embarazo del maldito komen. Así que mientras me ayude a mi embarazo, me pasen a mi embarazo. Solo me llevo embarazo a mi embarazo. mezclando con limón y me voy a comer todo en el sur y no me voy a comer 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 Por otra parte, los efectivos de la Gendarmería de Bata han puesto a disposición judicial este lunes a dos ciudadanos se trata del maliense Senni Kulibali acusado presuntamente de violar a una menor de 13 años y Antonio Don de agredir a su vecino con resultado de lesiones graves Senni Kulibali de 30 años de edad y de nacionalidad maliense se encuentra recluido en las dependencias de la Gendarmería Nacional de Bata y según la brigada judicial está siendo detenido por un delito de violación a una menor de edad Yo nunca me voy a tocar a esta niña nunca me voy a tocar yo tengo a mi mujer aquí Había pasado desde que yo pensaba de que me quería mandar me había llamado después que yo había ido ayer me había aguantado ayer me había empezado a violar El suceso ha ocurrido en el barrio Santa Cruz de esta ciudad Suelo ver con sus amigas sus hermanitos suelo pedirme dame 100, dame 200 Él vive en una casa de piso no me lo hacía en su casa él me lo hacía en el cerco El otro expediente analizado en esta jornada ha sido el de Antonio Don quien reconoce haber agredido a su vecino causándole grandes heridas Hasta se le he pedido al hermano mismo disculpas si eso ha pasado Fuimos tres víctimas Yo sí he sido que él me ha dañado Aunque también reconoce que estaba en estado de brillo Dicen que él me ha invitado cerveza La cerveza que le compré en la misma botella es lo que me golpeó así No le he agredido por querer estaba bebido Yo estuve inconsciente Defensa Nacional una vez practicadas las correspondientes diligencias afirma que tiene previsto remitir esos casos ante los órganos judiciales Dejamos Gendarmería para informarles que el gobernador de Anobón Faustino Edumicha se reunió este fin de semana con los jefes de servicios de su jurisdicción Durante el encuentro este les pidió el plan de acción del presente ejercicio 2024 Este encuentro desarrollado en la sala de actos del gobierno provincial en el que Faustino Edumicha ha felicitado al personal funcionarial por la buena labor ejercida durante el año pasado y les ha pedido seguir trabajando con ese mismo valor para cumplir con los retos de este nuevo año Es cuestión de felicitarnos mutuamente por el nuevo año 2024 Uno de los aspectos que ha exigido mejoras ha sido las contribuciones al fisco En este sentido Edumicha ha dicho que las recaudaciones deben ser para este año mejoras en comparación con el 2023 Los jefes de servicios y áreas de las diferentes delegaciones ministeriales ya deben presentar sus programas de actividades a desarrollar en este año En el plano religioso informarles que el arzobispo de Malabo Juan Unzoyan ofició este domingo una eucaristía en la parroquia San Fernando de Langema La misa se enmarca en los actos de conmemoración del centenario de la institución teresiana Durante la celebración eucarística Zhejiang Maia ha explicado a los más de 300 fieles cristianos congregados en la parroquia San Fernando de Langema que la conmemoración del centenario es para agradecerle a Dios por los frutos recibidos por la labor humana que están desempeñando de ayudar a los más necesitados Zhejiang también ha explicado a los fieles que la celebración del centenario es un tiempo para reconocer a las personas que en estos últimos 100 años han hecho del carisma de la institución para conseguir los logros cosechados hasta la fecha Zhejiang Maia ha finalizado la celebración pidiendo al Señor para que colme de bendición a las vidas que se dedican a la institución teresiana y ha explicado a la comunidad cristiana de Langema que la institución teresiana que es una asociación internacional de fieles laicos que fue fundada por San Pedro Bóveda y se celebra el centenario de su aprobación por el Papa Pío XI el 11 de enero de 1924 Les informamos ahora que por motivo del Día Mundial del Enfermo el Vicario General de la Diócesis de Bata celebró este domingo una misa de acción de gracias y petición de dones en la esplanada del Hospital Regional de esta ciudad La festividad coincide con la fiesta patronal de Asonga Pueblo Nuestra Señora de Lourdes En un gesto de apoyo hacia aquellos que enfrentan la enfermedad el Vicario de la Diócesis de Bata Bernardino Ava asistido del Reverendo Padre Nue en sí han oficiado este pasado fin de semana una misa especial en el recinto hospitalario de esta ciudad de Bata con ocasión a la Jornada Mundial del Enfermo una homilia que ha contado con la presencia de los directivos del Hospital Regional de Bata así como el personal sanitario afecto a este complejo sanitario Padre Nue en sus orientaciones ha resaltado la importancia de la enfermedad para un cristiano además ha recordado a la feligresía que Dios se preocupa de todos aún estando enfermos Al ser un día especial dedicado a los enfermos los sacerdotes han colocado a todos los pacientes una cruz que para la Iglesia Católica es la señal por el cual el Señor Jesucristo nos salvó del pecado además de ungir a los pacientes con el aceite de oleo En las ofrendas los cristianos han presentado al Señor a todos los enfermos herramientas sanitarias las velas que presentan la luz una corona de flores que significa amor al prójimo y la comunión que consiste en el cuerpo y la sangre de Jesucristo sacramentado Tras el recibimiento del cuerpo y la sangre de Cristo los previsteros han finalizado su humilidad con una bendición final para todos los presentes Mientras tanto la comunidad cristiana de Beahedob concentrado del distrito de Micomisen ya cuenta con un nuevo pároco el obispo de la diócesis de Viveín el monseñor Miguel Ángel Nquema ha presidido el acto de su instalación pues la llegada del principal pastor de la diócesis de Vivillín al distrito urbano de Beahedob de Micomisen ha suscitado un ambiente festivo a todo el pueblo cristiano de esta zona urbana de nueva creación tributándole un recibimiento especial y apoteósico al monseñor Miguel Ángel Nqueme Ví quien llegaba para oficiar la misa de intronización de la imagen de María Reina en la nueva iglesia de este distrito urbano creado por su excelencia Vianangyaman Baswa seguidamente llegaba el momento de entrega del ofertorio que con alegría y entusiasmo el pueblo cristiano de Beahedob se volcaba para entregarle sus ofrendas a Dios en medio de cánticos eclesiásticos de Entondobe precisando que la iglesia católica de Guinea ecuatorial concretamente de mi comisión y de forma especial en Beahedob está de fiesta cada vez que el dirigente ecuatorguineano le otorga a esta congregación inmuebles emblemáticos para sus creyentes para ello decía que Dios seguirá otorgando bendiciones al pueblo de Guinea ecuatorial y a todos sus dirigentes mientras que esos actos concluían con las bendiciones del monseñor y de sus buenos deseos de felices fiestas a todos los presentes amortizado más tarde con un cóctel preparado por las autoridades de este distrito urbano los miembros de la asociación de centros católicos de Guinea ecuatorial ACCEG eligió este fin de semana a los nuevos miembros de su junta directiva ha sido en el transcurso de una sesión extraordinaria celebrada en Bata en una reunión extraordinaria celebrada este pasado fin de semana en Bata los miembros de la asociación de centros católicos de enseñanza y guía ecuatorial se han sentado para perfilar ciertos aspectos relacionados con esta asociación católica el otro punto debatido en esta reunión ha sido la sostenibilidad económica para hacer frente a los desafíos financieros de esta asociación además de analizar diferentes estrategias para garantizar una gestión eficiente de los recursos y buscar fuentes de financiamiento adicional que permitan mantener y mejorar la calidad de la educación y los servicios que ofrece esta asociación tras conocer los resultados de los postulantes para la presidencia de esta asociación la conferencia episcopal de nuestro país se reunirá para designar el nuevo dirigente de esta institución esta reunión cuya duración ha sido de dos horas se ha concluido con asuntos varios desde el año 2015 cada segundo lunes del mes de febrero se conmemora el día internacional de la epilepsia una fecha instaurada para educar a las personas sobre esta patología neuronal que sufren aproximadamente 65 millones de personas en todo el mundo la intención de las organizaciones que año tras año se suman a esta iniciativa es la de proporcionar una mejor calidad de vida a estas personas que padecen epilepsia se piden mejores políticas públicas mejores servicios de salud y sobre todo una mejor inversión en materia de investigación para lograr desarrollar nuevos tratamientos que sean mucho más efectivos y menos invasivos que los actuales la epilepsia es un trastorno crónico del cerebro que propicia una respuesta convulsiva en el individuo sin importar edad o sexo del paciente aproximadamente 65 millones de personas en todo el mundo sufren de epilepsia lo que la ha convertido en la enfermedad neurológica más común el 80% de las personas que presentan este trastorno suelen vivir en países de ingresos bajos o medios no todos los epilépticos logran responder al tratamiento basado en fármacos es más un 30% jamás lo hace el 75% de los pacientes que viven en países de ingresos bajos o medios no reciben el tratamiento adecuado para su padecimiento los expertos aconsejan a las personas asistir a cualquier congreso simposio o charla que se dé sobre la enfermedad en su localidad para saber cómo combatirlo la siguiente también ha sido uno de nuestros titulares del día y es que la asociación hijos de Obiang dio el último adiós este fin de semana a David Buesule Bocara quien fue un activo hermano asociado de la ASO fallecido hace una semana por un paro cardíaco el acto de sepultura del cuerpo de David Buesule Bocara comenzó con una misarequim cuerpo presente en la capilla de su poblado natal sacriva de la Sagrada Familia donde asistieron los familiares amigos compañeros de trabajo hermanos asociados y conocidos del finado durante la ceremonia el celebrante matizó que no hay necesidad de afanarse a las cosas materiales de este mundo tomando como ejemplo al joven David Buesule Bocara quien ha dejado este mundo control que poseía tras la mesa el cuervo de David Buesule fue trasladado al cementerio donde recibió su santa sepultura la aso lejos de acompañar a su hermano y darle el último adiós también hizo la entrega de un sobre de dinero a la familia del finado nosotros queremos dar un pésame enorme a la familia por esta muerte sensible que ha conocido nuestro hermano asociado David Buesule la verdad es que nos quedamos cortos es tradicional que cuando nosotros la asociación perdemos a un hermano realizamos lo que son aportaciones voluntarias se han implicado todos los consejeros todos los hermanos asociados los coordinadores de distritos urbanos los de la célula de base regionales provinciales y esta tarde aparte de dar el pésame a la familia y darle último adiós hemos venido a depositar estas aportaciones a la familia afligida David Buesule Bocara era coordinador de ente nacional adjunto segundo de protocolo en la asociación hijos de Obiang y según fuentes cercanas tuvo un paro cardíaco en el campo de fútbol el sábado 3 de febrero donde estuvo acompañado de otros hermanos asociados quienes después de su caída le trasladaron rápidamente al hospital pero ya era demasiado tarde David Buesule Bocara descansa en paz y enseguida Cachina les trae todos los detalles relativos a la final de la CAN 2023 no se alejen Hola que tal muy buenas noches los anfitriones de esta edición de la Copa de África Code War se han proclamado vencedores al imponerse a Nigeria en la final de este domingo por 2 a 1 con remontada incluida Llegó un momento que nadie apostaba por los elefantes para hacerse con este título pero los anfitriones han sabido dar la vuelta a su destino en la CAN de estar casi eliminados a vencedores de la 34ta edición de la Copa de África una sensación de derrota que se empezó a vivir en el primer tiempo de una agónica final los costamafileños lejos de rendirse salieron más motivados en la reanudación y le dieron la vuelta al marcador con dos goles Frank para darle la victoria a los suyos y la tercera can de su historia a costa de marfil De esta manera la Copa se queda campeona de la edición de 2021 A pesar de salir eliminados en los octavos de final Guineo Ecuatorial ha hecho historia en la CAN en especial su capitán Emilio Nzue quien se ha llevado el galardón de máximo goleador de la competición con cinco goles La alegría para los ecuatorguinianos no puede ser más grande en estos momentos que tras quedarnos desilusionados por la eliminación del Zanlan en los octavos de final ante la República Democrática del Congo nos quedaba el consuelo de quedarnos con la bota de oro del torneo africano que finalmente acabó llevándose Emilio Nzue El capitán del Combinado Nacional hace historia en África con este galardón que se queda en la mente de los que lo hemos vivido algo que comenzó en el segundo partido de Guinea Ecuatorial contra Guinea Bissau donde Nzue marcó el único hat-trick del torneo aumentando su cuenta en la última jornada de la fase de grupos en la goleada de la Copa Africana Seguimos con Emilio Nzue ya que después de recibir el trofeo de máximo goleador de la Copa Africana de Naciones los diarios españoles no se han hecho esperar para alardear de esta hazaña convirtiéndola en suya titulares como el mallorquín Emilio Nzue bota de oro otro como ni Salah ni Mané el pichichi de la Copa África juega en la primera de la Real Federación Española de Fútbol entre otros titulares más destacados en la web de algunos periódicos digitales españoles y es que no es la primera vez que los tabloides españoles tratan de usurpar las victorias del Nzalán haciéndolas pasar como suyas tal es el caso del partido entre el Nzalán Nacional y los elefantes de Costa de Marfil donde se atribuyeron la victoria haciendo ver que gran parte de los jugadores del Nzalán Nacional eran españoles y por lo tanto jugaban en clubes españoles otro de los titulares que generó controversia fue el de la Radio Televisión Española Deportes diciendo que Guinea Ecuatorial es la selección española que triunfa en la Copa de África y es que como de costumbre los españoles siempre se atribuyen lo bueno y para lo malo no están y con el premio de Enzue de ayer Muni Fuente de Innovación patrocina este espacio compañeras se estorben en la sección deportiva felicitaciones a Emilio que se lo merece efectivamente el chico se lo ha curado muchas gracias por esta información buenas noches y hasta mañana muy buenas noches hasta aquí esta edición informativa gracias por su tiempo volvemos mañana con más noticias Consuelo buenas noches hasta mañana Marisol que descansen con más noticias